hola bienvenidos a la familia almenas soy maría martínez antes de nada recordaros suscribiros al canal si no os queréis perder ningún solo vídeo y como siempre os digo cualquier cosa cualquier duda lo que necesitéis el cajón de comentarios ahí lo tenéis para poner lo que queráis hoy os vengo a hablar de un tema en el que muchos tenéis mucha duda y es que champú debo elegir para mi perro hay muchísimos en el mercado de muchísimas gamas para mil cosas y nos ponen la cabeza como botes porque no sabemos que elegir para mi perro os hoy os voy a contar un poco características aquí tengo un champú hidratante para mí el champú hidratante sirve para todo tipo de perros como bien dice hidrata el pelo y un pelo sano es un pelo hidratado eso es súper importante nos sirve igual para pelo corto para el medio pelo medio y para pelo largo también tenemos champús matizadores de colores digamos champú de pelo blanco champú de pelo marrón de pelo negro dependiendo de la marca y de la casa será de una cosa u otra vale problema de esos champús sí que es verdad que hay mucha gente sobre todo pues gente con malteses blancos canches blancos más el blanco yo creo que del negro que están obsesionados con utilizar ese tipo de champús para que te quede el perro siempre blanco nuclear digamos el problema reseca muchísimo muchísimo el pelo que pasa si tenemos un pelo reseco que vamos a tener un pelo quebradizo y un pelo que se va a enredar muchísimo y nos tendremos el perro lleno de nudos y nos costará muchísimo más el cepillado el cepillado diario que hacer pues si lo podemos utilizar pero no siempre en todos los lavados hay que combinar o bien una vez al mes el champú matizador de color y el resto hidratante o bien hacer los baños con el matizador con un aclarao del matizador y el último aclarao hidratante para que nos quede el pelo hidratado también añadir como siempre acondicionador súper importante en todos los lavados y en el cepillado diario esto evitará que al cepillar rompas pelo y siempre tendremos el pelo hidratado y sano hay muchísimos productos también de acondicionadores acondicionadores para aclarar a ver yo los acondicionadores de aclarado siempre y cuando lo sepáis utilizar bien sí que lo recomiendo porque eso ayudará a que no tengas el perro lleno de nudos y sea muy fácil el cepillado pero hay gente que no lo sabe utilizar bien no lo aclaráis bien y lo que puede pasar es que le sale caspa te queda el pelo pegajoso como aceitoso entonces yo más fácil y sencillo para el uso diario del propietario digamos acondicionador en spray no necesita aclarado y súper sencillo también hay mogollón de colonia perfume agua de colonia que es cada cosa a ver como esto es igual que lo nuestro el perfume como por ejemplo este dura muchísimo más en el pelo con una chiscadita ya huele muchísimo y nos dura muchos más días el agua de colonia digamos pues dura menos dura menos el olor ya no permanece tanto en el perro incluso puede que moje más ensucie más a mí personalmente me gusta el perfume pero eso ya entra en el gusto de cada uno son dañinos no para nada están elaborados especialmente para ellos con el ph adecuado y demás entonces no son dañinos para ellos se pueden utilizar desde cachorros pues sí cuando queráis lo puedo utilizar todos los días cuando queráis no hay problema ya os digo el tema cosmética es un poco complejo y os pone la cabeza como un bombo estos champús en concreto se diluyen en agua claro otras marcas dependerá un poco los hay que sí los hay que no lo bueno es que no despilfarras producto un bote te dura mucho más tiempo y enjabona mucho mejor a ver os fui dando pinceladas y tips para que quitéis un poco la turradera de cabeza que os puede que os puede dar pero cualquier cosa que necesitéis profundidad profundizar en cualquier tema me lo escribís y yo encantada os responderé a todas las dudas y preguntas como siempre muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao